Infección Ronda 1 Ronda 1 Ronda 1 ¡Suscríbete! 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 Queda un minuto. Treinta segundos. Último Spartan en pie. Supervivientes erradicados. Ronda dos. Ronda dos. Quedan tres supervivientes. Quedan dos supervivientes. Quedan dos minutos. Último Spartan en pie. Supervivientes erradicados. Ronda tres. Supervivientes erradicados. Así se usa la escopeta. Infectado. Quedan tres supervivientes. Quedan dos supervivientes. Quedan dos supervivientes. Quedan dos minutos. Último Spartan en pie. Supervivientes erradicados. Supervivientes erradicados. Ronda cuatro. Supervivientes erradicados. ¡Suscríbete! ¡Quedan dos minutos! ¡Quedan dos supervivientes! ¡Último hombre en pie! ¡Doble muerte! ¡El infectado! ¡Fin del fuego! ¡Suscríbete!